Voy a sobrevivir 100 días dentro de una base secreta en Minecraft Hardcore donde mi misión será buscar puntos ciegos, crearme escondites secretos e intentar que Lía no me descubra. Así que deja tu like, suscríbete y comenta base secreta. Día número 1, aquí es donde comienza nuestra nueva aventura y decidí observar a Lía desde lo lejos para que no se diera cuenta de mi presencia. Descubrimos su base secreta dentro del pozo de la aldea. Fuimos rápidamente y me tomé una poción de invisibilidad, me quité la armadura aquí, me arriesgué un poco haciéndolo tan cerca de su base secreta y fui al pozo. Me adentré para descubrir que había suelo, pero era suelo falso. Lía se había preocupado muy bien de esconder su base, pero tuve mi primer fail y es que estáis viendo estas escaleras, pues resulta de que hacía mucho ruido. Me dejé caer, salpiqué todo el agua, haciendo más ruido aún y Lía apareció. Tenía que quedarme completamente quieto, recé porque Lía no viera mis partículas y se fuera rápidamente, por lo que lo hizo. Mi corazón latía muchísimo porque podíamos haber perdido este reto en el día número 1. Cuando se fue, empecé a investigar las habitaciones que todavía no tenían nada. Eran simples cubos, sin nada de decoración. Lía estaba en la planta superior y tuve que esperar a que se fuera para poder subir por esta escalera a hacer bastante ruido, pero ya no importa porque Lía no está. Descubrí que en la planta más alta estaba su habitación con un cofre que no tenía nada. Vaya F. Aquí se me ocurrió que tenía que salir teniendo mucho cuidado porque no sabía dónde Lía se encontraba y tenía que crearme un escondite cerca de su base secreta para yo empezar a guardar mis objetos. Pero tenía que ser bastante lejos ya que no quería levantar sospechas y que me acabaran pillando en los primeros días. Encontré un lugar perfecto y decidí hacer mi primer escondite bajo tierra. Tenía que picar bastante y aquí tenía que intentar encontrar algunos materiales pero no conseguía encontrar ni carbón ni hierro. Pero bueno, no lo necesitaba ya que en mi casa tenía materiales de sobra que tendría que recoger. Día número 2. Volvimos a la base secreta de Lía y aquí tuvimos el momento más tenso de momento ya que Lía estaba subiendo y yo bajando. Menos mal que eso pasó. Así los ruidos de la escalera no se notaron y habíamos estado a punto de volver a perder este reto. Pero no fue el caso. Tuvimos suerte y vimos las nuevas mejoras que Lía había estado haciendo en su base. Decidí que era hora de infiltrarnos completamente para no tener el problema de que Lía nos estuviera a punto de pillar todo el rato por lo que tenía que crearme un escondite secreto dentro de la base secreta de Lía. Era increíble y estaba muy emocionado. Me creé una antorcha ya que no veía nada y tuve que fundir la piedra como habéis visto para dejarlo todo tal y como estaba para que Lía no sospechara absolutamente nada. No hubiera ningún bloque extraño, no hubiera nada. Ahora decidí alejarme un poco para poder tener una base de operaciones sin que Lía sospechara nada ni me escuchara. Y sí, solo tengo una mesa de crafteo. De momento. Día número 3. Me creé un horno para fundir la roca y convertirla en piedra ya que cada vez que entraba y salía de mi búnker pues tenía que ponerla para que no se notara que ahí había roca. Pero Lía se tiró TP justo a su base delante mía. Me quedé completamente quieto y por suerte no me vio. Sobrevivir tanto tiempo dentro de una base secreta iba a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba. Aproveché ya que Lía se fue a lo más bajo de su base para ir a mi antiguo escondite y recoger todos los materiales que allí tenía. La mesa de crafteo y mi cofre con mis verrugas soporte para pociones y demás cositas. Luego volví otra vez para ver a Lía pero se me quedó sin efecto la poción y no me podía tomar la otra porque iba a hacer mucho ruido. Lía estaba construyendo muy rápido por lo que las escaleras no sonaban pero la poción de invisibilidad sí. Por suerte Lía subió sin hacerle mucho caso a esta zona y por suerte me volví a salvar. Me tomé la poción, la última que me quedaba bajé abajo para ver que estaba Lía construyendo y resulta que estaba cambiando el hierro que tenía por tierra pero volvió a aparecer. Me quedé estático en una de las esquinas sin que Lía se diera cuenta. Estaba tan concentrada en construir esta nueva zona que todavía no sabemos qué va a ser que no se dio cuenta de mi presencia en la esquina. Estaba completamente invisible pero algunas partículas sí se podían ver. Después de un rato construyó una especie de pasillo en medio y se fue. Aproveché para ir a mi casa y recoger más pociones de invisibilidad y algunos materiales extra. Ya llevábamos cuatro días sobreviviendo dentro de la base secreta de Lía. Puse el cofre y guardé algunos materiales dentro. Cuando rompí vi que Lía estaba bajando. Necesitábamos mejorar un poco este búnker porque es muy peligroso. Cuando salimos y entramos y sí, se me ha olvidado la piedra que estaba fundiendo para ahora taponar el búnker y que no se vea nada. Vamos a tener que optimizarlo y mejorarlo mucho más adelante. Vi que la nueva zona que había estado creando Lía era un huerto bastante grande y bonito con unas cascadas. Se notaba que Lía le estaba poniendo cariño. Pero no solo eso sino que había una nueva zona con escalera hacia abajo. Decidí seguir a Lía para ver que estaba picando. Ya veo que estaba mejorando mucho su búnker y decorándolo. Aunque esta nueva zona no sabemos qué podría ser. Vi que se alejó bastante y yo decidí tener un nuevo escondite. Quería tener escondite y puntos ciegos dentro de su base por todos lados para espiar a Lía sin que ella se diera cuenta. Creía que este nuevo escondite era infalible y me iba a durar mucho pero que mucho tiempo porque veía cómo Lía seguía avanzando y mejorando su base. Pero resultó que al final del día Lía terminó descubriendo mi super escondite. Así que tan super no creo que fuera. Vaya F de escondite. Tendré que mejorarlo. En el día 5, 6 y 7 lo primero que hice fue quitarle un poquito de hierro a Lía que no se notara absolutamente nada y luego volver a mi búnker para empezar a mejorarlo. Tenía que ser más grande porque ahora mismo era muy chiquito. Decidí crear un par de escaleras para decoración y ahora toca crear la zona de las pociones. Así que rompí esa pared, coloqué la escalera del revés y la zona de pociones hecha. Creé con el hierro un par de cubos, dos concretamente y salí fuera ya que si le quitaba el agua al huerto de Lía se podría notar y por ello podría desembocar en perder este reto y ser descubierto. Volví a mi búnker y me di cuenta de que necesitaba un poco de luz con una antorcha. Así que bien, ya tenemos el agua y creé una pequeña zona para echar el agua pero olvidad esto porque nunca se echaría ahí. Decidí crear agua infinita que iba a ser mucho mejor y más beneficioso para esta aventura. Así que colocamos en ambas esquinas y ya está agua infinita creada. Ahora toca crear más pociones de invisibilidad para no tener que ir constantemente a mi casa y ponernos en peligro por lo que empezamos con las verrugas del Nether, polvos de blaze que habíamos recogido de nuestra casa, frascos con agua, esperamos a que pues bueno, se hagan y después de esto vamos a añadir zanahorias doradas, conseguimos la poción de visión nocturna y ahora con el ojo de araña fermentado conseguimos la poción de invisibilidad y no, no soy muy bueno creando pociones ¿vale? En el día número 8 ocurrió algo que casi me cuesta este reto y es que salí de mi búnker para bajar y ver la nueva zona que Elía ya había construido y es que tenía una enorme pecera, un acuario con ajolotes pero ¿what? y estaba colocando un cofre que no sabíamos su contenido pero lo peor de todo fue que la poción de invisibilidad se me fue el efecto se acabó shiftee muy rápido y me escondí detrás del muro rezando porque Elía no viniera aquí se giró y yo me escondí detrás del muro para que no me viera shifteando y que no notara mi gamertag y se fue tuve bastante suerte y después de esto corrí hacia el búnker para quedarme allí tranquilito durante este día de tanto peligro día 9 10 y 11 amplié mi búnker porque todavía nos quedaban 89 días por delante que sobrevivir decidí construir el suelo con maderita que había recogido de mi casa y varios materiales más colocar la escalera la zona de horno y también las mesas de crafteo aquí arriba todo estaba saliendo muy bien hasta que vi el gamertag de Elía cerca y decidí shiftear y quedarme bastante quieto me creé un cartel con el que nombré a mi búnker la madriguera porque dentro vive un mapache día número 12 salí a recoger algunos materiales me tomé una poción de invisibilidad y fui a infiltrarme de nuevo a la base secreta de Elía y de verdad yo es que no aprendo cuando otra vez estaba a punto de ser pillado entrando a su base la seguí para ver si ocultaba algún secreto iba a algún sitio interesante y se sumergió dentro de un agujero un hueco enorme en el mar y hasta ahí sí que no la pienso seguir pero hace cosa muy rara día número 13 decidí seguir mejorando mi búnker porque como he dicho vamos a pasar aquí muchos días y pues más vale tener todo lo que necesitamos para sobrevivir en este reto y olvidad eso lo mejoré poniendo un par de troncos con antorcha para que bueno no fuera tan oscuro no quería que me spawneara aquí ningún mob ni nada extraño y me arruinara el reto así que colocamos las antorchas y después de eso decidí crear algo muy inteligente y es que con arcilla y con tinte rojo se crea la pasta de camuflaje y unida a una puerta se crea una puerta secreta sí estaba harto de fundir roca para la piedra y ahora mirad no se nota nada es increíble chicos esto sí que es nuestro auténtico búnker escondite secreto ahora sí que somos un auténtico ninja paso un poco más de rato y decidí tomarme una poción de invisibilidad sí ya sé que había estado haciendo todo antes sin pociones de invisibilidad pero es que Lía no estaba cerca pero ahora sí que lo estaba de hecho vi su gamertag y estaba subiendo así que me quedé muy quieto y puso un par de patatas al horno y vimos que detrás del cuadro tenía una sala secreta quería entrar estaba muy impaciente pero Lía seguía dentro así que me fui para una de las esquinas sin hacer nada de ruido y esperé pacientemente a que Lía se fuera y cuando ya estaba bastante lejos entre en una sala con madre mía bloques de diamantes y a ver que pone ahí la patata la diosa patata y tiene una patata enmarcada y una foto de ella con una patata pero y una foto de una patata sola pero bueno bueno ya sabemos que Lía le gustan mucho las patatas y madre mía este cofre sí que tiene cositas wow parece ser que Lía también está escondiendo sus propias zonas secretas dentro de su propia base secreta esto sí que está haciendo más interesante aún la aventura y esperemos descubrir muchas más de esta zona día 14 y 15 me creé cristales secretos ya que mi misión no solo es sobrevivir aquí 100 días sino también crear muchos lugares secretos donde esconderme y observar a Lía me di cuenta de que estaba haciendo algo extraño en la planta superior y se estaba quemando aproveché cuando se volvió a quemar para subir por la escalera y que hasta no hicieran nada de ruido para descubrir una nueva zona increíble con lava pero Lía actuaba muy raro y de repente descubrí que lo que ocultaba era una nueva zona secreta creo que en este punto de la aventura Lía se estaba dando cuenta de que algo extraño estaba pasando en su base y cada vez mejoraba mucho más las nuevas zonas y escondía secretos pero son mucho más difíciles de acceder aunque para ello tenía el agua para dejar de quemarse yo esperé a que Lía se fuera de la base para acceder a esta nueva zona tan peligrosa pero lo que ocurrió fue que no me tomé las manzanas doradas me quedé a un corazón y medio y había estado a punto de morirme yo solo y de perder este reto por mi propia culpa y sin ser descubierto madre mía que tonto fui pero la nueva zona tenía un montón de lingotes de nederita fragmentos de nederita y no solo eso sino que una full armadura de nederita encantada y otra sin encantar era increíble esta nueva zona y no podía llevarme nada porque bueno prácticamente Lía se daría cuenta y ahí sí que haría que sospechara ahora sí me comí una manzanita dorada y salí sin prácticamente recibir daño sí madre mía si es que si Lía no me pilla soy yo el que está a punto de acabar este reto por ser tan tonto pero bueno seguimos la suerte nos sonríe un poco y ya llevamos dos semanas a oculto día número 16 decidí colocar los cristales secretos para mejorar un poco más el búnker y ser más cuidadoso para que evitar que Lía pues pudiera descubrirme cerré la puerta y así poder verla desde dentro si está en esta sala no como ya me ha pasado muchas veces Lía estaba desconectada por lo que yo podía ir un poco más tranquilo por su base siempre en invisible claro vaya a ser que se conecte de repente y aquí decidí crear un nuevo escondite secreto en su zona más baja vi que la puerta secreta copiaba el bloque que estaba justo abajo por lo que tenía que ser también ese tablón de madera y ahora sí vamos a hacer un pequeño hueco aquí y por fuera vamos a romper estos tablones ya que vamos a colocar el cristal secreto y así poder observar desde dentro todo lo que hace no solo quedarnos escondidos dentro la nueva zona había sido creada y yo rápidamente decidí quitarme la antorcha que la tenía equipada porque vi que Lía se había conectado y estaba justo delante nuestra me quedé muy en silencio y vi que había cogido un hacha y estaba creando una nueva zona secreta no va a ser tan secreta porque nosotros ya la estamos descubriendo todo decidió colocar los carteles y aquí de verdad es que soy lo más tonto que pueda ver y es que por inercia vi que me faltaban muslitos y comí Lía escuchó el sonido y de repente empezó a rayarse muchísimo buscando por toda la base a ver dónde había escuchado ese sonido hasta tal punto de ponerse justo delante nuestra aunque ella lo único que veía eran tablones menos mal que decidió irse rápido a seguir construyendo su zona y no lo rompió porque si no habríamos perdido el reto esta era la vez en la que más cerca habíamos estado de perder el reto día número 17 fui a ver qué escondía detrás del cuadro y me di cuenta de que había una alarma conectada con redstone por lo que salí de allí corriendo pero Lía estaba bajando ya que había escuchado la alarma me quedé sin poción de invisibilidad y decidí encerrarme y shiftear dentro de mi nuevo escondite secreto Lía fue rápidamente a ver qué pasaba y apagó la alarma no veía a nadie allí pero sabía que algo extraño estaba ocurriendo y que alguien me rodeaba por su base no era una sino que ya eran dos veces había escuchado a alguien comer cerca y la alarma se había activado ahora sí que Lía estaba muy alerta buscando por toda la base la hemos liado pero bien día 18 19 y 20 me estuve totalmente quieto esperando a que las cosas se tranquilizaran porque Lía estaba muy nerviosa buscando al supuesto intruso yo dejé que se le olvidara un poco y decidí destruir las pruebas de este escondite sí sé que era increíble pero no quería arriesgar todo el reto por mantener un escondite ya que en el futuro nos vamos a crear muchos más y mejores no tenía ninguna poción de invisibilidad así que fui con mucho cuidado a mi búnker la madriguera y una vez allí me sentí a salvo ya solo tenía que recoger las pociones día 21 se me ocurrió una idea increíble y necesitaba una pala para recoger arena puse un nuevo cartel con escondite secreto aunque de momento solo teníamos uno vi a Lía bajar hacia lo más bajo de su base secreta y era el momento perfecto para yo poder salir y recoger toda esa arena que quería esperé un poco salí me fui bastante alejado de la base secreta de Lía y empecé a recoger muchísima arena pero cuando digo muchísima digo muchísima porque tengo una de esas ideas locas que si pueden salir quería increíble vi a Lía saliendo de la base así que pensé que volvería a estar bastantes días fuera no sabía que podría hacer pero yo tenía otra misión empecé a fundir toda la arena y después también aproveché para recoger más tinte y arcilla y con ese crear mucha más pasta de camuflaje día 22 23 24 y 25 decidí hacer mi idea loca realidad para ello empecé creando un pequeño hueco y colocando un cristal secreto como suelo si vamos a hacer una base subterránea donde podamos ver todo lo que hay arriba para ello tenemos que quitar todo el suelo que puso Lía cambiarlo por este suelo secreto falso meternos dentro y ampliar toda la zona así que toca ser un auténtico mapache minero picar muchísimo y después de eso en el día 26 teníamos ya todo hecho pero nos faltaba una salida secreta así que vamos a crearla en este lateral que creo que Lía no se lo esperará porque el otro ya nos había escuchado comer así que colocamos las escaleras y ahora con la puerta secreta ya tenemos todo realizado escondite secreto 2 día número 27 vamos a mejorar la zona de pociones y si no tengáis en cuenta ese cofre que se ha querido colocar al revés ya está todo bien voy a reponer muchas pociones para nunca quedarme sin ella y me di cuenta que prácticamente siempre me olvidaba de rellenar los frascos con agua a pesar de tener el agua justo delante mía si es que las pociones no son lo mío lo admito llegó el día número 28 y estaba escondido en mi nuevo super escondite secreto como todo un ninja vi como Lía había entrado a su zona secreta con su alarma conectada con redstone y yo quiero ya saber que hay ahí dentro vi como Lía seguía extrañada y donde escuchó el ruido donde comí empezó a romper los tablones menos mal que yo decidí destruir todas las pruebas si no me había pillado mi escondite y ahora sí que tendría pruebas de que alguien está por su base secreta menos mal que destruí todo día 29 30 31 y 32 seguí mejorando las zonas de pociones poniendo arena de alma y después de esto pues las verrugas del nether para seguir creando pociones invisibles infinitas y que nunca se me gastaran ahora sí pensé que la madriguera necesitaría una vía de escape ya que Lía estaba sospechando mucho y por si acaso en algún momento descubrieran mi búnker pues tener una manera de cómo escapar aunque espero que esto no ocurriera porque si no significaría que podría ser el fin del reto decidí crear una mina subterránea que conectara con el exterior y todo ello con un par de raíles y raíles propulsores para con un minecart ir mucho más rápido y así poder escapar de Lía así que es hora de comprobar la utilidad y parece ser que funciona a la perfección ruta de escape completada día número 33 decidí volver a espiar a Lía y vi que estaba construyendo una nueva zona a Lía le gusta bastante construir y mejorar mucho más su búnker parece ser que se dio bastante prisa en construir esta nueva zona no sabemos de qué va a ser así que toca esperar hasta el día número 34 donde decidí volver a seguirla muy quietecito sin que me escuchara y recogí algunos materiales aunque parece que se le olvidaron otros y ahora sí faltaba por construir bloques de diamante y tenía una placa de presión tenía que tener mucho cuidado y pasar justo al mismo tiempo que ella para que no sonara pero adivinad que el fail de la aventura volvió a sonar y Lía se dio cuenta de repente sacó su espada de netherite y empezó a atacar al aire me metí al agua intentando mitigar la partícula y en estos momentos Lía se había dado cuenta al 100% de que alguien estaba en su base secreta ahora sí teníamos que tener mucho cuidado me esperé quieto incluso a que Lía se desconectara y ya que tenía una nueva misión crear aquí una nueva zona de escondite secreto detrás de los cofres pero me estaba tardando bastante se me complicó así que decidí abandonar este escondite y dejarlo todo tal y como estaba para que Lía no sospechara del día número 35 al día número 40 me los tomé de descanso porque Lía estaba como loca buscando por toda la base a ver si había alguien infiltrado yo decidí crear más pociones de invisibilidad y en el día 41 me atreví a salir parece ser que Lía ya estaba mucho más tranquila seguía decorando su zona y estaba poniendo lianas lo que no sabía era que estas lianas me iban a ayudar mucho a mí para colocarme desde la altura en puntos ciegos y que así no me pillara para poder seguir observándola y estar totalmente camuflado como un super ninja del día número 42 al día número 46 volví a salir fui a mi casa a recoger un par de materiales que necesitaba y me quedaba uno más Lía estaba por allí así que esperé a que se fuera para picar esto de aquí las esmeraldas y con una es más que suficiente para craftearnos este aparato que nos va a ayudar mucho cuando salí me di cuenta de que Lía estaba en esa zona y ya es hora de saber qué tiene dentro pero parece ser que seguía sintiendo algo extraño y empezó a lanzar espadazos otra vez al aire seguía pensando que alguien estaba por su base secreta y así es estaba en lo cierto gracias a las lianas que ya había puesto como decoración pude subirme tranquilamente y muy despacito para no hacer nada de ruido y quedarme arriba para evitar que me diera un espadazo y me descubriera así que y ella misma rompió su propio cuadro aunque después lo arregló se fue y se desconectó por lo que yo aproveché con este aparato para desactivar la alarma estaba un poco dudoso pero me arriesgué y sí sí que funcionó desactivó totalmente la alarma y es hora de ver qué tiene en este cofre zapatillas de gatito me di cuenta del gamertag de lia estaba viniendo así que tuve que ir a esconderme rápidamente pero realmente ella lo único que estaba haciendo era ir a su mina que por cierto ya hemos descubierto la mina de la cual saca sus materiales literalmente esas zapatillas de gatito estaban mejor protegidas que la armadura de netherite día número 48 49 50 y 51 lia se quedó totalmente desconectada por lo que yo me quedé prácticamente sin nada que hacer bueno algo sí que hice y en el día número 52 decidí volver a la zona donde estaban los pollos ya que era la granja de lia y decidí crear un nuevo escondite por el fail anterior no había podido crear aquel escondite por falta de tiempo pero ahora sí que lo voy a crear con esta puerta falsa voy a colocar aquí esto y esto aquí así no se nota absolutamente nada pero tuve un gran fail dejándome una antorcha encima lia apareció y fue a la zona de sus cofres justo detrás de los pollos parece ser que no se dio cuenta de esa antorcha y cuando se fue la quité y seguí construyendo en el día número 53 quería tener algo de visión no solo la puerta y ese escondite por lo que decidí mirar por la propia catarata que lia había creado y no solo eso sino que decidí tener también un sistema por si acaso descubría lia la puerta yo estaba dentro poder escapar nadando por la catarata y saliendo siempre hay que tener un plan B ya era el día número 54 llevábamos ya más de la mitad del reto y lia todavía no nos descubría este día no nos pudimos mover del nuevo escondite secreto porque estaba lia rondando por los alrededores pero luego volvimos a casa y escondite secretos 3 para en el día número 55 descubrir como lia estaba haciendo un nuevo escondite se quedaba quieta algunas veces así que no se que estaba guardando y luego se puso a minar y a construir lo que parecía un sistema con redstone parece ser que quería ocultar ese cofre que había puesto ahora solo tenemos que esperar a que se marche porque claro no vamos a abrirlo con ella aquí delante no queremos que nos pille del día 56 al 60 y con lia fuera de ruta pues decidimos abrir este sistema y ver que dentro había un cofre con diamantes en este punto de la aventura me sentía muy confiado y decidí quitárselos pero me di cuenta de que lia había creado un sistema anti trampa para ver si alguien le estaba robando por lo que decidí intentar adelantarme a su sistema y colocarlo así ahora le di al botón y descubrí de que había vuelto a poner el sistema en rumbo lia te he hackeado tu sistema de redstone jeje y después de esto pues volví a mi bunker para colocar los diamantes diamantes para mí del día número 61 al día número 70 nos conocíamos la base secreta de lia como si fuera la nuestra propia teníamos lugares escondidos zonas secretas escondites puntos ciegos por todas las zonas y en el día 71 se me ocurrió aumentar mucho más la dificultad a sólo 30 días de cumplir el reto decidí quemar todas las pociones de invisibilidad y jugar y jugar sin ella estaría completamente oculto sin usar la invisibilidad queme todas las pociones y también el cofre con todos los materiales del día 72 al 85 empecé a salir y esto se volvió mucho más complicado no podía dejar que lia me viera en ningún momento tenía que seguir su gamertag y saber en todo momento donde ella estaba porque ahora no hay manera de estar en invisible ir shifteando por todos los sitios saber por dónde moverte esconderte en mi super escondite y no dejar que me descubriera durante los días que quedaban de reto era una misión que creo que podía estar a nuestra altura y sí ahí hay una torre de cerdos que no sé muy bien me escondí lia lanzó un huevo sacando a un pequeño pollito que ni se molestó en devolverlo a su granja y estuvo a punto de pillarme la vi por el gamertag a punto de estar muy cerca mío y me escondí me quedé completamente en silencio y shifteando cuando lia pasó justo por delante de mí menos mal que tenía la piedra de al principio para poder esconderme hubo muchos momentos tensos a lo largo de esta aventura porque sin las pociones de invisibilidad todo es mucho más complicado incluso un pollo que se había metido conmigo en uno de mis escondites escóndete pollo está a punto de ver tus patas del día 86 al 88 lia estaba ya muy muy nerviosa y sabía que alguien estaba por su base pero lo peor ocurrió en el día 89 cuando abrí la puerta y me encontré con lia de cara así que es hora de taponar todo esto teníamos que deshacernos rápidamente de todas las pruebas mientras lia seguía picando para intentar acceder a donde estábamos rompí todo toda la zona de pociones taponé las zonas me fui en mi minecart por la salida de emergencia que habíamos creado y ya era día número 90 pero no nos vamos a rendir tan fácil porque tengo una idea todavía podemos sobrevivir esos 10 días que nos quedan del día 91 al 99 me armé con un montón de pociones en mi casa volví a adentrarme en la base secreta de lia y ahora teníamos una misión súper urgente y era deshacernos de todas las pruebas que indican que nosotros hubiéramos estado aquí tuvimos que taponar todas las zonas deshacernos de todo nuestro escondite secreto sacar a todos esos pollos de este escondite secreto también y este se lo voy a dejar a lia porque me costó mucho hacerlo así que día número 100 lo hemos conseguido gente hemos sobrevivido 100 días ocultos en la base secreta de lia y si ve este vídeo lia un saludito así que dejar un buen like suscribiros al canal y nos vemos en próximo chao gente suscríbete